Son el río, son el mar, se desagra a cabo el mar Con el cielo, con la luz, dibujando oscuridad Quiero morir en tu mirar, quiero morir y despertar Y tenerte junto a mi amor, sin ti no puedo estar Quiero poder recuperar, todos los sueños que vendí Por puñados de progreso amor, perdí mi libertad